Bueno, buenos días a todos. Bueno, hoy quisimos trabajar la parte de conservación a través de casos. Uno es el Archivo Municipal de Quilmes, que ha tenido, bueno, después lo voy a presentar, con características especiales, por eso lo trajimos. Incluso de una biblioteca o un archivo nosotros podemos ver los procesos, qué ideas, qué rápido, cómo innovaron, cómo se las arreglaron para poder pasar en un año y medio desde un lugar, tanto libros, por ahí a través de una catástrofe, o archivos que han estado por años mudados y mudados y mudados, con pérdidas, inundados, con peste. Bueno, esos casos nos sirven para todos. Por eso nosotros insistimos en esa visión interdisciplinaria. Próximamente entonces vamos a presentar el caso que es como se encuentra un archivo que no estaba puesto en valor, que hace mucho tiempo estaba en condiciones bastante críticas, y cómo se genera un proyecto, un camino, como dije, con doble sentido. Por un lado, para hacer un cervataje de toda esa documentación, para hacer los expulgos correspondientes que se tienen que hacer en los archivos, tanto administrativos como históricos, con sus especificidades, pero también porque va ligado a lo que es la puesta en marcha del gobierno digital en una de las municipalidades que fue elegida como piloto para llevarlo a cabo. Bueno, para esto yo quiero darle la bienvenida a el doctor Carlos Alberto, Ignacio Alberto, Ignacio Carlos Alberto Nacho, bueno, yo no quería decir Nacho, Nacho, que es secretario de la Secretaría de Técnica de la Municipalidad de Quilmes, gracias. Y a la doctora Marina Quienas, que coordina también el área. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Tratimos una presentación nueva, así que mientras estamos tratando de ponerla, si quieren le voy contando un poco. Bueno, nosotros somos del municipio de Quilmes, en el área legal y técnica, yo soy el secretario, ella es la coordinadora. Para que tengan una dimensión más o menos de este caso que vamos a tratar hoy, le cuento un poco cuáles son los objetivos, o dónde está enmarcado generalmente este recupero del archivo. Nosotros principalmente estamos dentro de un eje de gobierno que es la despapelización de todo el municipio. Entonces, lo que le va a mostrar después Marina, un poco es todo ese recupero del archivo que estamos haciendo, pero hacia dónde está dirigido en realidad, que es la despapelización. Principalmente nosotros cuando llegamos, el municipio de Quilmes, un municipio grande, tiene grandes generadores de papel, digamos, ¿no? Iniciamos, o más o menos empezamos a identificar cuál es la cantidad de expedientes que estamos iniciando al año, y el año pasado iniciamos alrededor de 35.000 expedientes, más o menos, de los cuales promedio son 100 pocas cada expediente. Entonces, no solamente estamos iniciando una gran cantidad de papel, sino que todos esos expedientes, la mayoría, no llegan todavía al archivo. O sea, de los 33.000, unos 8.000 más o menos terminaron el acto administrativo y se fueron archivados. Y no solamente estamos generando expedientes, sino también hay un montón de otra documentación que se genera que van a través de los expedientes, por ejemplo, todo el antecedente de los pagos, nosotros nos regula la ley orgánica de las municipalidades y nos regula también lo que sería el régimen de contabilidad y el RAFAM, que es un régimen de administración financiera. En ellos también nos obligan a guardar toda la información que se va generando como antecedente de las contrataciones que se hacen y demás. Entonces, es abismal la cantidad de papeles que se está generando diariamente y entonces lo tomamos como un inicio de esta gestión, no solamente la despapelización, sino también la implementación de la gestión documental electrónica. Entonces fuimos uno de los primeros del municipio de la provincia de Buenos Aires que generamos esto. Y empezamos, por ejemplo, en el 2017, fueron las primeras notas y memos que generamos. Hicimos un convenio con el Ministerio de Humanización. Nos transfirió a Nación y a Nación hasta hoy a otros municipios. Y con eso el objetivo es no solamente generar menos papel, o solamente agilizar la administración, administrar mejor los recursos, darle mayor transparencia, pero en lo que respecta a esto que es el archivo, nosotros, ahora le vamos a traer a Malina la presentación, bueno, ahora con esta presentación, cómo recibimos el archivo. Entonces, el objetivo que teníamos de ese archivo era digitalizarlo, pero a su vez también, mientras vamos generando documentaciones en papel, si va a ser un círculo que siempre nunca iba a acabar, si vamos a estar generando 35.000 expedientes, promedio por año, más todas las otras documentaciones en papel para después llevar al archivo, recuperarlo y digitalizarlo, iba a ser un círculo que siempre, si no se atacaba el problema de origen, que es generar documentación electrónica, en algún punto, en alguna medida, eso iba a quedar resuelto. Ya es generar documentación electrónica y a su vez digitalizar el archivo. Pero mientras no, no es simplemente la gestión de documentación electrónica, sino que ahí vamos a estar digitalizando permanentemente la documentación. No está reformando la presentación. No está reformando, pero ahora, más que nada, es contarles un poquito de cómo estamos, dónde estamos parados y los objetivos de la recuperación que tenemos en el archivo, que es su digitalización. Así que, bueno, ¿está la presentación? Sí, no está la presentación, pero volvemos a contar porque está en formato... No, simplemente que la presentación después, si te parece, Marina, la podemos socializar en las redes, colgarla en nuestro sitio web, y un poco nos van a contar oralmente, sin visualizar la temática, pero vamos a trabajar un poco sobre lo que han hecho, porque el formato en el que estaba copiado, lamentablemente, en estas máquinas no lo reconoce. Pero después sí, sabemos que contamos con otra presentación que es sobre el expurgo y que ya está preparada y encaminada para visualizar, y también contamos con un video que también ya está encaminado para poder visualizar. Muchas gracias. Sí, del video nos va a probar y surgen las fotos, como era el archivo antes, y todo el trabajo que se está haciendo recuperando. Después cuando lo vean van a ver ilustrado lo que les vamos a contar ahora, que fueron las etapas que más o menos fuimos caminando para poder llegar a donde estamos hoy, que también es un avance temporario. Pero bueno, en principio lo que tuvimos que hacer fue ordenar y limpiar, antes de poder llegar a ver qué material teníamos. Estaba en estado realmente deplorable, con los baños que van a ver en las fotos. Los baños eran parte del archivo, los expedientes estaban sobre los inodoros, en las duchas, por lo cual primero tuvimos que ordenar. Al poder ordenar se pudo tener una idea de con cuántas fojas contábamos, que eran alrededor de 36 millones, un poco más, algo por el estilo, con planos que se agarraban y se deshacían cuando uno los tocaba. El archivo era una fábrica de marcos de madera, el archivo actual, por lo cual las condiciones todavía no son las mejores. Pero en una parte superior pudimos encontrar un par de salas en las cuales encarar un laboratorio, que se fue armando de a poquito también. Fuimos aprendiendo también los elementos, como saben somos de legal y técnica, y porque agarramos el proyecto lo fuimos encarando, nos contamos con la ayuda de la biblioteca, el centro de documentación, la biblioteca nacional de maestros, que hicimos un convenio y nos capacitó para poder encarar el proyecto y armar un proyecto. Luego conseguimos localizar en San Francisco Solano un instituto que tenía la carrera de archivística y pudimos contratar dos archivistas y ahí empezamos un poquito más a ponerle profesionalidad al proyecto. Una vez que ordenamos, empezamos a armar el laboratorio, muebles, una computadora de abojito, pudimos encarar lo que es el proyecto de digitalización, por lo cual a medida que van restaurando, limpiando, los expedientes podemos pensar en digitalizar. Incluso cuando vuelven a los estantes se volvían a ensuciar, entonces tuvimos que comprar estanterías nuevas para sacarlos del piso, otros pusimos pallets hasta que llegaron las estanterías que estaban sobre el piso y se inundaban y se mojaban. Imaginen que era un archivo que nunca se hizo un expurgo, para ver dónde se estaban dimensionando. Con toda esa cantidad de expedientes que se van generando, papel, nunca se hizo ningún expurgo, de hecho las estanterías que había eran estanterías todas, las cuales la usaban para tener expedientes desde el año 80, por ejemplo, nunca se habían recuperado esos expedientes, estaban todos, no sé si, son 850 metros cuadrados que tiene el archivo, de los cuales un cuarto solamente tenía estanterías, todos los expedientes tirados en el suelo en piloncitos, así, de las 20 expedientes, un poquito menos. ¿Pinoncitos creo que tiraron después, cuando los pusimos en piloncitos? Sin ninguna condición de resguardo, de esos papeles, de seguridad, higiene, cero, y eso fue muy difícil la etapa de recupero. Todavía, de hecho, se hicieron recuperar la vez que terminamos de recuperarlos, se puso a hacer trabajos paralelos, estamos, la cantidad de personas que nosotros teníamos disponibles, cuando los recibimos había dos personas nomás de eso, para recuperar, digamos, para pedir los expedientes, o sea, no había ningún criterio archivístico de búsqueda, de orden, nada. Sí, perdón, de hecho, el sistema no andaba, por lo cual, José, que es el señor que está en el archivo, tiene todo en la cabeza y lo que le pedís, lo buscaba él. Sí. Entonces, bueno, empezamos a afectar bastante más gente, como le contábamos, primero, para solamente recupero, tratar de ordenar, de ver dónde está una foto, de dónde está un parado con el archivo. Y sí, empezamos a ordenar primero los baños, las instalaciones, ya van a ver en la foto, pero, los baños. Tratamos de buscar un lugar donde hacer, justamente, el laboratorio. Tratamos de empezar a ordenar por espacios. Hicimos más piloncitos, compramos un montón de tarterías más. ¿Dónde compramos? Hicimos 250 módulos, por ejemplo, de tarterías. Y armamos una sala específica a medida que no hice cerrada, que los mismos archivistas pusieron el policarbonato, porque estaba abierta para poderlo limpió. No en un lugar que no se volvieron a ensuciar, sino enseguida, porque está sobre la calle Cachaki, que es una calle en Quilmes, muy transitada, y se vuelve a ensuciar todo. Bueno, entonces, como queda difícil, se limpia y se ha ensuciado. Pero voy a ir encontrando métodos y un procedimiento. Actualmente, de hecho, seguimos limpiando, ¿no? Sí. Ahora, ahora, podemos contar el... Sí. Antes que nada, también es que instalamos un proyecto de digesto, en el cual también los decretos se pusieron en un sistema para poder tener acceso a las legislaciones de ciudadanos que no había, y los pasantes, que también es una experiencia muy linda. En este instituto, donde hemos convocado a las dos archivistas que comenzaron, hicimos un convenio a través del cual íbamos a contratar pasantes. También en la otra presentación van a ver el día que presentamos el convenio, como los chicos escuchaban que les presentábamos el programa y estaban muy entusiasmados, porque es muy difícil a veces tener la posibilidad de ir a un lugar así, que para nosotros, que no nos dedicamos a esto, ellas están felices de estar ahí adentro, en esa recuperación, que cuesta un poco pensar que les gusta, ¿no? Y, por lo tanto, la verdad lo disfrutan porque hay documentos que necesitan mucho trabajo y mucho orden. Y, bueno, hoy en día son ocho chicos, casi chicos, con muchísimo entusiasmo. Van a ver en las fotos también cómo aceleró, hace tres semanas que empezaron a trabajar, no allá, muchísimo porque están guiados por estos archivistas que también son docentes del instituto y también se dividen en tareas de limpieza, desde limpieza con guantes y SIF, hasta sacarle, bueno, de las distintas scotch viejas los archivos, los ganchitos, digitalizar, limpiar, armar las carpetas para los expedientes, van rotando, la idea es que vayan rotando en las tareas. Sí, no, particularmente hay tres grandes temas que están tratando el archivo, que por un lado se continúa limpiando, se continúa recuperando documentos, se continúa armando un criterio de búsqueda futura y demás. Por otro lado, se está empezando ya a digitalizar. La verdad, empezamos desde el año, los más de ahora, 2016 para atrás, que son los que más fáciles están. Hay dos o tres tipos de escáner que hicimos, el escáner aéreo, para ganar cuestiones de todos los documentos que están más deteriorados y otro escáner que son más tipos de fotocopiadores. Entonces, paralelamente con el contado de Marina, estamos armando el digesto. La idea es que toda la documentación que se va recuperando, de alguna manera de procesarla, de darle acceso a los vecinos que puedan ver las normativas. Entonces empezamos a armar digestos con todos los decretos, con todas las ordenanzas que fuimos recuperando. Muchas de esas tienen un valor histórico muy bueno. La idea es justamente mostrar también que la gente pueda ver y el día de mañana, en un futuro, puedan inclusive vayan al archivo y puedan ver toda esa experiencia en vivo. ¿Por qué no se atiende al público en el archivo? En el archivo no se atiende. Los expedientes, generalmente, que impiden desde ese archivo, lo piden desde la mesa entrada en la municipalidad, va a un equipo nuestro, los busca y los trae. Y todo eso, la idea es del día de mañana, el archivo que esté digitalizado, cómo puedan pedir el expediente y mandarlo digitalizado directamente con toda la variedad jurídica que le da la digitalización, hacer un expurgo. Entonces se está atacando toda esta problemática que cuando nos recibimos orientándose a lo que estaba contando al principio, que es la despapelización del municipio. La consulta del expurgo es un proyecto que estamos ahí por empezar, también para poder mudarnos en un lugar más chico y no conservar documentación que no. Es decir, la ley orgánica municipal nos obliga a conservar documentación hasta los diez años y, obviamente, después de ellos, aquellos que tienen valor histórico, legal o contable. Ahora empezamos a... salió por decreto el protocolo del expurgo, por decreto del intendente, y estamos armando una capacitación para los encargados de las áreas de la municipalidad. Porque si bien hay un archivista, un conservador, un abogado y un contador responsables de chequear todos estos lotes que van a tener el metro público o algo así, ir chequeándolo antes de decidir su destrucción o su conservación, tiene que haber un responsable del área por la temática. Y al área de salud, de seguridad, de servicios públicos, no hay gente capacitada como para entender la importancia, a través de que tienen que dedicar un par de horas, de horas más por mes, a analizar esa información. Esa documentación. Entonces, preparamos una capacitación, que es una de las presentaciones que trajimos, que pudimos abrir. Es un poco lo que vamos a tratar de explicarles a estas personas, a estos agentes municipales, para que tomen conciencia y nos ayuden a expurgo. También, en el protocolo nuestro, el último paso es una planilla con la descripción de los documentos expurgar, que se remite al Archivo Histórico Levene, de la Provincia de Buenos Aires, y nos da un OK de que podemos pasar a destruirla, y a veces nos va a pedir una muestra que le guardemos. Pero el pronóstico del archivo nuestro es que tal vez un 60% se pueda expurgar, porque es del año 49 y nunca tuvo un expurgo. Lo cual... Y no solamente, una acotación, no solamente la idea es expurgar, sino también una cuestión normativa, como decía Marina, el tema de la ley orgánica, nosotros que nos regula, que en 10 años tenemos que guardar la información, paralelamente nosotros vamos a estar digitalizando. Entonces estamos... Esa información que nosotros digitalizamos, también la idea es destruir el papel, y darle a esa digitalización un valor jurídico y probatorio, para que pueda cumplir con los 10 años del archivo, los que queden archivados. Entonces, no es solamente desde el Ejecutivo Municipal tomar la decisión de expurgo, sino que estamos paralelamente con el Tribunal de Cuentas, con la legalidad de la provincia, armando una suerte de protocolo que nos permita a nosotros digitalizar, no esperar a los 10 años de guardar el soporte de papel, y que ese soporte electrónico, el cual nosotros lo tengamos archivado, tenga esa validez. Y focalizar en lo histórico, en el papel, y ahí poder también recuperar, que es otro proyecto más futuro, el archivo histórico de Quilmes. Pero ahí toma más valor, tal vez. Hay unos decretos muy interesantes, de cómo se tenía que repartir la leche en Quilmes, o de los caballos, y cosas muy interesantes que van surgiendo. Esos son lindos guardarlos porque son lindos guardarlos en el original. Pero documentación contable, que antes solo se guardaba el papel, hoy podés cumplir con la normativa teniéndola online o en la luz. Ya está, ya está por salir. Estábamos ahí con el espurro. En principio, ¿qué pasa por la contadora? Porque puede ser que haya documentación que todavía no se haya resuelto la compra, o esté observado por el tribunal, o tenga cuestiones que hacer, que no se pueda destruir, algún pasado a los 5 años. Que es lo que nosotros, dentro de lo que es la declaración contraria, no exige para esa documentación contable, de mantenerla. Y después, bueno, con el tema de los abogados, más que nada, con la cuestión de si cumplen o no con la normativa. Y todo ese proceso es para dar transparencia obviamente y no destruir los expedientes que no se tenga que destruir. No obstante, igualmente, se digitalizan todos previamente la destrucción. En vez de hacer un espurro directamente sin guardar esa información, la idea es también previamente digitalizarlas, aún aquellas que tienen más de 10 años de archivo. Bueno, para cerrar la exposición, queremos hacer un denuncio. En septiembre, el 27 y el 28 de septiembre en Quilmes, perdón, vamos a realizar el Congreso Provincial de Archivística en Quilmes. Lo vamos a hacer en conjunto con la Biblioteca Nacional de Maestros y con el Archivo Provincial de Vena, por lo cual están los tres municipios, provincia y nación representados. Van a tener ejes desde archivo escolar, archivo municipal, conservación, tecnologías de información, digitalización, seguridad digital. Vamos a tratar de... no estamos armando todavía, pero van a estar invitados todos y estaría muy bueno que puedan participar. Ya van a salir en los diferentes organismos, en los Facebook y en las páginas, la información para inscribirse. Por ahora lo estamos publicitando. No sé si tienen una duda o quieran contar algo. En la página del municipio ya hay una parte de ordenanzas y eso que puede ver cualquier ciudadano que es ya tan digitalizado. Un consejo deliberante, ¿no? Desde la página del municipio se puede acceder, porque yo tuve que hacer un trabajo... Yo soy de Quilmes. Tuve que hacer un trabajo de gobierno abierto y entonces ahí nos metimos a investigar si el municipio pertenecía a esa política de gobierno abierto. Sí, en realidad nosotros firmamos, que fue en el 2016 con la provincia, el Sistema de Información de Boletín Oficial, el electrónico, el Sibón. Entonces, no solamente cuando tenemos publicado todos los decretes y las ordenanzas en un formato de PDF, lo que vos podés consultar por año, sino empezamos a hacerlo a partir del 2017, en un sistema que es provincial, en el cual ya te permite un motor de búsqueda, te permite buscar por temas, por palabras claves y permite mucho más fácil el acceso a ese tipo de información que es imprescindible para la gente. Entonces, creo que muchos municipios de provincia de Buenos Aires ya están hoy en día utilizando el Sibón y nosotros, como les comentamos, paralelamente también estamos dando un digesto más específico, o sea, más diferenciado por las temáticas jurídicas y justamente permite ese acceso libre, información de los decretos, resolución y demás. Exacto. Y si desde la página accedés a los dos actólogos que tienen oficiales y un link al Sibón. Bueno, muchas gracias, y como les digo, cada caso nos permite, primero, ver qué se está haciendo en nuestro país, qué se está modernizando. Nosotros sabemos que no tenemos un sistema nacional ni de bibliotecas ni de archivos, como tiene, por ejemplo, Colombia, que tiene toda su legislación y que nos permite. Pero bueno, estamos construyendo, como digo, muchas veces, en este caso, políticas que vienen de arriba para abajo y de abajo para arriba, como a veces se hace en la política pública, con algunas instrucciones generales o sistémicas ya que implican avances mucho más modernos, pero también con las capacidades y voluntades que tiene cada comunidad en también poner su creatividad y especialmente en el tema de encontrarnos con un archivo que no tiene quizás a veces que ver con toda la supermodernización que nos pide modernización. Bueno, ver cómo juntamos los recursos y cómo también convencemos a las autoridades que este es un proyecto VIP y que lo han hecho también. Y entonces, esa apertura de las autoridades hace que todo fluya.